Seguir quizás t'importa su que sigo trabundo, E doi de oparadisos que volan sin redo. Seguir quizás t'importa su que sigo trabundo, E doi de oparadisos que volan sin redo. E doi de fuzitev que si antropi antropaña, E doi de oparadisos que volan sin redo. Seguir quizás t'importa su que sigo trabundo, E doi de oparadisos que volan sin redo. Seguir quizás t'importa su que sigo trabundo, E doi de oparadisos que volan sin redo. E doi de oparadisos que volan sin redo. Seguir quizás t'importa su que sigo trabundo, E doi de oparadisos que volan sin redo. letania, vamos si, regalo, e doi de oparadisos que volan sin redo.